Hola, soy Germán y hago parte de la familia Cervalle en Jali, Colombia. Acabamos de salir del seminario de marketing gastronómico con Erika y muchachos, es fabuloso, es increíble. No se imaginan todas las herramientas que pueden adquirir promedio en ese seminario. No se imaginan toda la información tan poderosa que ella nos puede brindar para que con eso podamos empezar a hacer nuestras empresas, unas empresas mucho más grandes. Les recomiendo muchísimo y no falten a sus clases que son buenísimas también. Chao. Chao.